Buenos días, un día más en el campo, dando de alimentar a mis pequeños y grandes animalitos. Voy a hacer un video solo de las jaulas de mis animalitos, de mis conejos, de mis conejos que recién nacieron hace 20 días. También de mis conejitos que ya tienen un mes y más. Bueno, aquí les voy a indicar todas las jaulas, tanto de mis conejos como de mis cuis. Vamos a seguir adelante con el video y vamos a continuar. Un día más. Muy buenos días. Les presento a mis animalitos un día más en el campo, dándoles de alimentar. Vean qué hermosos, hermosos animalitos, unos hermosos conejitos. Tengo un sinnúmero de conejitos grandes, pequeños. Les voy a presentar a unos pequeñitos también. Les presento a mis conejitos. Aquí están la coneja con sus lindos cachorritos, con sus lindos conejitos. Con los de 20 días de haber nacido, ya están ya saliendo de su nido, ya están alimentándose por sí solos. Son hermosos, son hermosos unos mis conejitos que, bueno, ahora que ya no hay trabajo, ahora hay que dedicarse a la crianza de animalitos. Aquí también les presento otra jaula más de, son tres conejas que reproducen. Aquí están unos conejitos de casi a mes y medio de haber nacido. Son hermosos, son hermosos. Soy la persona más dichosa, más contenta de que estos animalitos, les puedo, les puedo compartir a ustedes, a mis amigos de las redes sociales, a mis amigos de, ¿cómo les puedo decir? Para mí es una hermosura, para mí es una belleza tener un criadero de los conejitos, de pollos, de cuíes. Ya les voy a indicar también una jaula de puros cuíes, pero ahorita me voy a otra jaula de otros conejos también que están por el otro lado. Esta es otra jaula más de conejos, bueno, son maltoncitas, puro conejitas hembras. Aquí están solo conejitas hembras, son maltoncitas que todavía tienen que criar mucho para que sean madres, ¿no? Bueno, ellos estamos preparándoles para que ya después de un mes críen un poco más, alimenten y poderles hacer coger con el conejo reproductor. Eso les comparto. Les comparto a mi gente hermosa, a mi gente linda de YouTube, a la gente que les gusta. Esta clase de crianza, de mis animalitos, de crianza, de toda clase de animalitos. Vamos a seguir con el video. Aquí les presento, vuelta a los cuíes. Bueno, aquí está, hasta mientras, aquí está el cuí, el conejo reproductor, perdón. Este es un lindo conejo, es el papá de toditos, es todos los conejitos que antes acabamos de ver. Acá a vuelta ya están cuíes y cuíes que reproducen a sí mismos. Y les comparto. Les comparto a todos ustedes, mis seguidores. Quiero que si les gusta denle like, compartan, suscríbanse. Y esto es por el día de hoy. Este video es para ustedes. Y si es que desean, estamos también vendiendo los conejos que ya están comiendo. Los de un mes, quince días y los de veinticinco días de nacido. Estamos vendiendo para las personas que les guste tener animalitos. Que les guste estar con unos lindos animalitos, con tanto conejos como cuíes. Y esto ha sido hasta el día de hoy. Gracias por todo. Como les dije, denle like, compartan y suscríbanse a mi canal.